Tres, dos... Me alegra que por fin la personería haya hablado. Tenía que pasar el caos que denunció la revista Cambio para que la personería y la alcaldesa Claudia López actuarán. Lamentable por los bogotanos. Está bien que hayan sancionado a la subdirectora de servicios funcionarios porque era la supervisora del cuestionado contrato de cementerios y con los informes de interventoría no hizo ni sanción, ni multa, ni absolutamente nada con el contrato. La pregunta es qué van a hacer ahora. ¿Van a acabar el contrato de cementerios? ¿Tienen toda la potestad para hacerlo? ¿Y quién operaría los cementerios? Algarete, como siempre, Bogotá.